La conocí un domingo, hablábamos de pasión, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque el otro domingo de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor en primavera, cuando las rosas y el rosal son como celia. Ahora solo me pregunto, quizás me quiera, y no hago más que repetir tu nombre celia. Entramos juntos a la iglesia, por vez primera, para que Dios en el altar, nos bendijera. Ahora el tiempo lo dirá, que yo con celia, no nos separemos más, que Dios lo quiera, ay celia.